La Fiscalía francesa pidió la pena máxima de 20 años de prisión contra Dominique Pellicot por drogar durante una década a su ahora exmujer Giselle para violarla junto a desconocidos. Este mediático proceso, cuya cobertura ha dado vuelta al mundo, entró el lunes en su recta final con el pedido de penas para los 51 acusados, uno de ellos juzgado en rebeldía, etapa clave que debe prolongarse durante tres días. Tras 11 semanas de juicio, el pedido de penas coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A sus 71 años, Giselle Pellicot se ha convertido en un símbolo feminista. «Estoy muy emocionada», dijo el lunes, a su llegada al juicio para el que se acreditaron 138 medios, de los cuales 57 son internacionales. El principal acusado es quien fuera su esposo durante casi medio siglo y padre de sus tres hijos. Este hombre de 71 años está acusado de drogarla a escondidas, administrándole medicamentos para dormirla y violarla en su domicilio, junto a decenas de desconocidos entre 2011 y 2020. La mayoría del resto de los acusados, de entre 26 y 74 años de edad, también se enfrentan hasta 20 años de prisión por violación agravada.